Estamos trabajando en este modelo de Consejo para el Desarrollo del Estado de Durango. No estamos descubriendo el hilo negro, es un modelo que ha sido exitoso ya en otros estados. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos a algunos de ellos y conocer la forma en que han venido operando, cómo se integra y cuál es la tarea y las actividades que desempeñan. Justamente entonces, en Durango queremos seguir un modelo similar a lo que en otros estados se ha hecho. Hablamos de contar con un presidente honorario del Consejo, que en este caso sería el señor gobernador del Estado, y con un vocal ejecutivo que sería el secretario de Desarrollo. Sin embargo, la parte importante del Consejo estará integrada por ciudadanos del sector productivo, emanados desde luego de los liderazgos, algunos de ellos de las Cámaras, pero no necesariamente. No se trata de contar con un organismo que represente alguna Cámara o organismo en particular. Se trata de que este Consejo esté integrado por ciudadanos comprometidos con el desarrollo, con un perfil que se identifique con alta calidad moral, con experiencia y sin ningún interés de tipo político. Esta es la parte importante. Estamos hablando de que el presidente ejecutivo deberá de ser un ciudadano electo por el propio Codedur. Y adicionalmente a esto, el Codedur estaría dividido en tres grandes regiones del Estado, que hoy por hoy son las que pesan en el desarrollo. En este caso, hablamos de la primera región, que es la región centro, que estaría en Durango. La región laguna, lógicamente en la parte de la laguna, Lerro y etc. Ahorita abundaríamos un poco más sobre esto. Y la noroeste, Santiago Papasquiaro y otras más. Pero lo más importante, entonces, es que nosotros lo que buscamos es una nueva manera de participar los ciudadanos en el desarrollo del Estado. Queremos poner fin a las improvisaciones. Queremos un órgano que vigile, que no sea el acompañante, que no sea quien simplemente tenga el formalismo de estar en la ley, en el artículo 9, como el Consejo Estatal de Desarrollo, sino que este órgano de participación impulse los proyectos y las políticas que nos pueden llevar a un destino exitoso. En mucho tiempo hemos estado escuchando que Durango ha alcanzado buenos niveles de desarrollo, buenas posiciones en la generación de empleo, pero los datos que nos acaba de dar Diana, pues, nos hagan claridad que no es tan cierto lo que hemos avanzado.